¿Qué pasa, gente? ¿Qué tal? Otro videíto más. Estoy aquí con Lian Lieve. Buenas tardes, caballeros. Con Ryuto. Buenas tardes. Yo también, que me uno a la movida. Y con Reiku. Yo, 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 what's up? Y nada, vamos a reaccionar el Stellar Session que ha sacado Nadal. Pues eso, Stellar Sessions, número uno. Cuidado. Stellar, bueno, es una marca de ropa conocida, patrocina por diferentes artistas y tal. A nivel, a nivel, sobre todo urbano, que hay un montón de gente tocha metida en la movida. Y nada, pues parece ser que han empezado a hacer sesiones de este palo. Y el primero es Nadal, que vamos a escucharlo. A ver qué tal. Vamos allá. Es una locura. ¿Cómo? Es una locura. ¿Mola? Sí. ¿Del uno al siete? Doce. Vale, muy bien. Bueno, para que no lo sepa, es blanco. No es Nadal, cuidado, nos ha dicho. No es Nadal. Bueno, antes de comenzar, estamos en Madrid. Siempre lo digo, en los últimos vídeos lo habéis visto, pero estamos en Madrid. Estoy grabando un poquito con lo opuesto, pero bueno, es lo que hay. Al menos, ¿sabes? Tenéis videíto, no os quejéis que os meto una paliza. Vamos allá. Esta es la tienda oficial. De Stellar. Que por cierto, el vídeo este, el vídeo este. ¿Está que en Madrid? ¿La animación está flow? Sí, es guapo, guapo. La animación es suprema. ¿Qué te existe? Sí. Pero este, pero este... ¿Qué coño es? ¿Este chaval quién es? O sea, pregunto, ¿no? Dislike. O sea, le ha quitado tal a Nadal fuera de aquí. ¿Te imaginas? No, no. Es broma. Un poco más que va a hacer. Escucha. ¿No es Nadal este? Me parece curioso. Me parece curioso. Me parece curioso. Innovador. Si me encuentro perdido, solo dame un motivo y me fugo contigo. Juguemos a escaparnos del fuego, del frío. Y es la última vez. Dato curioso. Es una puta cadena. ¿El qué? Lo del micro es una puta cadena. ¡Wow! Es verdad. Es verdad, nene. Es cuando el anterior toma. Es verdad. Y mi bici, cabrón. Ya decía yo que no la encontraba. Hijo de puta, me la robaron. ¿Te imaginas? No, pero muy guapo, eh. O sea, lo que sea una cadena. Eso mola. Es como muy underdog, ¿sabes? Sí, sí, sí. Me gusta. Me gusta, me gusta. Dale. Muy sorprendido. Por el cambio. Un tema. Sí, sí, sí. Para ser de una sesión, rollo en formato de sesión, un poco experimental, ¿no? Y me gusta. O sea, fíjate. O sea, yo soy muy partidario de hacer experimentos. O sea, de probar cosas y, yo qué sé, disfrutar de la música, sobre todo. Eso es el punto principal de tal. Pero, hostia, me mola que hagan cosas de estas, tío. O sea, rollo, además, experimental, sobre todo para Nadal, que estamos acostumbrados a escucharle haciendo un bap muy, muy vasto, ¿sabes? Que, por cierto, me lo encontré en el Bombastic y es un tío de locos. Ya me lo había encontrado antes y tal. Y es muy, es el mejor, tío. O sea, es un puto máquina. Yo le quiero un montón. Cada vez me das una década, mírame y sálvame, sálvame, sálvame. El vídeo mola también, ¿no? ¡Uh! Eso, ¿eh? También te digo, prepara el Cinema 4D para hacer eso, ¿eh? Sí, para hacer eso. O sea, ¿cuánto tiempo tiene que tardar un PC en renderizar esa vaina? Depende como sea. O sea, tiene que ser una locura. Si es el portátil, pues... No, si es el portátil, lo mismo no acaba. Si es el portátil, hijo de la Wii P. Si es el portátil, estamos jodidos. No acaba. Está acabando el portátil. Que, escúchame, que estas cosas tardan que flipas. De hecho, hay un dato curioso que... Un dato curioso de tema render y tal. Me acuerdo que había un frame de una película de Disney que tardó en renderizarse un mes o una cosa así. Una locura. Un frame de una película de Frozen, algo así. Era loco. O sea, no sé cuánto tardó, pero muchísimos días. Qué barbaridad. Tú imagínate, tío. Un frame. Oye, pero lo veo en un formato muy elaborado, ¿no? Para ser como de sessions, ¿no? O sea, como entiendo que van a sacar más y hacer un videoclip tan editado... Entiendo que no es la tienda original. Igual es una especie de plató-réplica. No creo que sea en la tienda... No lo sé. No lo sé. No sé, no sé. Pero me parece curioso que sea como tan elaborado para... A ver, es guay. O sea... Bizarra le mete también bastante edición. Sí, pero no tiene nada que ver. Lo que hace Bizarra no tiene nada que ver con esto. O sea, rollo... Claro, claro. Bizarra lo hace desde el estudio y lo graba todo en el estudio. No, y a nivel edición, nada. Tampoco. O sea, quiero decir, esto... Esto lleva bastante más edición. Llevábamos. Vamos a darle. Perdón por pararlo, pero es que me está dando vibe de Denom. Son coleguitas, creo. En plan... Vamos, no tiene nada que ver, pero quiero decir. Y cuando mete el cambio de voz, me recuerda... Que todos esos perros están al acecho. Nena, te un porrito por lo bien que le hemos hecho. Quiero que pinten tu cara en el techo. Nervio, dinamita en el pecho. Me planteé de campanar a estrecho. Legendario cuando ves el lecho. Comerme la polla, buen provecho. ¡Uh! Comerme la polla, buen provecho. Esa es la mirada, pero no sirve de nada. Si cada vez me das una decada. Mírame y sálvame, sálvame, sálvame. Demonio, mírame en lo que me has convertido. Quiero tocar el sol y me encuentro perdido. Solo dame un motivo y me fugo contigo. Como juguemos a escaparnos del fuego del vidrio. Hala, y se queda... Se queda a gusto, eh. O sea, muy guapo. Estribillo muy largo para mi gusto. Vuelvo a decir lo de los estribillos. Yo tengo una relación amor-odio con ello. Has metido tres estribillos en un tema de tres minutos. Tres estribillos largos, realmente. Porque cada estribillo a lo mejor dura 25 segundos. ¿Sabes? Te has comido ya un minuto y pico solo de estribillos. Es peligroso. ¿Sabes? Pero bueno, el tema está muy guapo. Yo sabéis que digo lo bueno y digo lo malo. Además que, joder, siempre... Yo voy a decir que sí que es verdad que los estribillos se me hacen largos. Pero cómo está la letra, cómo está compuesto el tema. Es como... Tiene ahí... Toquecito. Claro, no me desagrada del todo. ¿Sabes? Como a lo mejor en otra canción que puede ser más monótono en plan de... Pero igual también han tirado por eso porque la instrumental también es como muy rara, como muy... Igual han querido tener un poco más... Me lo como. ¿Sabes? En plan, no me molesta. Sí, 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 sí. Vamos a seguir. Ya, queda... Supongo que quedará ahí un poco el... El fade out, ¿no? ¡Toma! ¡Toma! Mira, cuando me vuelvan a grabar sin permiso, te juro que es que me lío a puñetazos. Ya está bien. La pilladita, la pilladita. ¡Toma, toma! Nada, muy curioso. Yo tengo que decir que a esta persona no lo conocía. No lo he escuchado nunca y tengo que decir que me mete bastante... ¿Te ha molado? Sí. Está bien. De todas formas, como primera toma de contacto, también te digo que has escuchado un tema que no tiene nada que ver con Nadal. O sea, es bastante más hardcore a nivel de... O sea, el Nadal de hace a lo mejor un año, esto... Yo creo que ni lo hubiese hecho, en plan... Bueno... O sí, pero no sé. Yo creo que no. De otra forma, no sé. Muy curioso. A mí me ha gustado. Está muy guapo. Ha estado chulo. Gente, ha estado muy guapo. Gracias por ver. Como siempre, tenéis los links siempre, siempre. Lo digo todas las veces en la descripción. Y nos vemos, ¿vale? Si tenéis que dar apoyo, ya sabéis a quién. Nos vemos. Chao. Chau. Chau. Chau.